En Emporio de los Filtros hacemos lo mismo que haces vos. Preocuparnos por la calidad del aceite de tu auto. Porque el filtro de aceite es tan importante como el lubricante que le compras a tu vehículo. Elegir un filtro MAN es asegurarte que la calidad que elegiste para proteger tu motor haya sido una buena inversión. Emporio de los Filtros. Especialistas en filtración desde 1969. Toda la experiencia. Todos los filtros. Lista 6 origen peñarolense. Había históricamente un origen de peñarolense donde te involucraba a vos como una figura visible y a Marquitos Sacle también. Hoy Marcos respaldando un poco la postura de Novik y Ruibal y vos con Evaristo y Varela. Contame un poco cuáles fueron las situaciones. Seguramente sumamente respetuosa porque acá son simplemente temas o matices políticos pero que llegaron definitiva que dos chicos jóvenes que venían con una muy buena unidad en peñarolenses resolvieran justamente apoyar hoy a distintos candidatos. Contanos un poco. Con Marcos puntualmente es una persona que tengo una agenda en común para cosas en el club. Es alguien que aprecio, que quiero y que lo considero un amigo. La realidad es que con una parte del grupo tuvimos unos matices electorales que nos hacen en este momento ir separados pero no nos hacen tener una visión similar del club, que eso es lo más importante, lo que queremos para Peñarol y cómo visualizamos el club para lo que es para adelante. Y bueno, ellos consideraban que la mejor alternativa era apoyar a la fórmula de Edgardo y de Alejandro y muchos de nosotros considerábamos que apoyar a Evaristo, que es alguien que lo vimos trabajar los últimos seis años dentro de Peñarol, que vemos que tiene una experiencia importante dentro del fútbol, que tuvimos la experiencia de compartir con él comisiones de trabajo propiamente. Vimos que ha puesto a Peñarol siempre por encima de todo. Es alguien que escucha, que realmente hoy se habla mucho de equipo de trabajo y bueno, es alguien que trabaja realmente en equipo. Es alguien que le ha pasado que en votaciones, por ejemplo, porque por ejemplo puedo hablar propiamente de la comisión de básquetbol, que yo soy un integrante de la misma, le ha tocado perder con su opinión en votaciones y las ha acatado. Y bueno, creemos que es algo que todo lo bueno que se anuncia en campaña debe ser predicado en base al ejemplo. Y él ha dado grandes pruebas de ser un candidato preparado y en este momento está pronto para dirigir al club y es algo que nosotros apreciamos y por eso decidimos apoyarlo. Entonces, básicamente se da una separación, para definirlo de alguna manera, en muy buenos términos. Seguimos siendo amigos, seguimos estando en contacto con los peñarolenses que quedaron del otro lado, pero no quita que por parte nuestra, por ejemplo, tenemos las ganas de seguir trabajando en conjunto con todo lo que viene el club por delante, porque esto no termina nada el 18 de noviembre. El 18 de noviembre es una elección la cual marca que se votan consejeros, se votan asambleístas, se vota una comisión fiscal y se vota una comisión electoral en Peñarol. Pero el trabajo para los que queremos seguir trabajando en el club y que queremos seguir contribuyendo es un trabajo de todos los días, que lo hacemos hoy, que lo vamos a hacer dentro de 15 días y que lo vamos a hacer el 19 de noviembre porque vamos a seguir contribuyendo a la de Peñarol desde donde nos toque. Y bueno, ojalá pueda ser en equipo como lo veníamos haciendo en Peñarolense del 2020.